Se casa conmigo, ya estoy casada. Vaya sorpresa la que nos dio la cantautora Ana Gabriel. ¿Nos estará bromeando? ¿Dónde están las cámaras escondidas? ¿No? Bueno, entonces sí es verdad. Mediante una transmisión en vivo, la cantante se enlazó para hablar con sus fans y responder algunas preguntas. Pero sobre todo, para contarles acerca de su salud. Recordemos que la cantante tuvo que suspender un concierto en Chile debido a contraer un severo caso de influenza. De pronto, uno de sus seguidores observó un detallito en la mano derecha de la cantante. Era un anillo, el cual justamente se encontraba en el dedo de compromiso. ¿Será que nos ha querido presumir su anillo a propósito? Y como la cantante sabe que a la gente le gusta el chisme, no se vino con rodeos y nos lo dijo de frente. ¡Ya estoy casada! Fue lo que dijo la cantante con una sonrisa de oreja a oreja, para luego comenzar a bromear con sus fans respecto a su luna de miel. Y después me iré de luna de miel. Bueno, vacaciones. Aunque la cantante aún no quiere mostrarnos tan abiertamente quién es la afortunada, el periodista Jorge Carvajal nos brindó unas pistas que nos dicen un poco de la identidad de la pareja sentimental de Ana. Todo apuntaría que la misteriosa mujer es de origen peruano y se llama Silvana Rojas. Ella es la culpable de que nuestra mexicana ande tan feliz últimamente. Silvana es 30 años menor que Ana. Ambas se conocieron por redes sociales. Silvana en Perú trabajaba como psicóloga y actualmente reside en Estados Unidos. Las dos no se han separado desde el momento en que se conocieron. Como goma de mascar, la cantante comentó que el año siguiente se tomará unas vacaciones con su pareja para poder disfrutar de su luna de miel. Por lo que estará un poco alejada de los escenarios, pero ella siempre tiene presente a sus fans. A quien Ana Gabriel nunca olvidará es a Verónica Castro, reconocida actriz mexicana. Ambas se conocieron en los años 80. Las dos coincidieron en un evento benéfico cuando cada una rondaba los 33 años. Se hicieron tan amigas que se autodenominaban comadres. Su relación amical ante la prensa y los fans se mostraba tan cerca y cariñosa que la gente empezó a sospechar que había algo más. Todo apuntaba a que era Ana Gabriel quien deseaba hacer pública la relación con la actriz de La Casa de las Flores. Pero Verónica temía sufrir un rechazo social, ya que en esa época la homofobia estaba en su máximo esplendor. Su sagrado... Lo más interesante de todo esto es que la cantante le habría dedicado uno de sus mayores hits a la actriz, el tan recordado Simplemente Amigos. Actualmente ambas están distanciadas y como podemos ver rehaciendo su vida amorosa. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que esta pareja funcione? ¿La diferencia de edad no es todo? ¡Qué romántica la sinaloense! Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Por qué crees que la cantante mantuvo en secreto a su pareja? ¿Crees que la cantante aún recuerda con cariño a su íntima ex comadre Verónica? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!